Hola amigos, hoy me encuentro aquí en los cajeros de Bancolombia, en Florencia Caquetá, en una oficina principal y quiero mostrarles un nuevo servicio que tienen en el que ustedes pueden solicitar sus documentos en estos cajeros extractos certificados sin necesidad de ir a una oficina física o si de pronto no pueden hacerlo por internet, es supremamente sencillo, la verdad me pareció demasiado interesante así que quise compartirlo con ustedes y en este video les voy a mostrar todos los servicios que ofrece el kiosco Bancolombia como lo indica aquí podemos sacar certificados, extractos, movimientos, colillas de pensión, también de tarjetas de crédito y cuentas de ahorro a la mano es básicamente este aparatico que ofrece todos estos servicios, lo bueno es que no necesitamos ir hasta una oficina de Bancolombia en este caso voy a sacar una certificación bancaria, aquí me pide que coloque mi documento de identidad le doy en la tecla de siguiente y luego me pide que coloque la clave con la que retiro en el cajero o la misma con la que entramos a la sucursal virtual personas esperamos un momento y luego le damos en aceptar términos y condiciones vamos a esperar hasta que nos procese toda la información y luego vamos a seleccionar cual es el producto del que necesitamos la certificación bancaria en este caso voy a elegir una cuenta de ahorros propia y simplemente pues la tengo que seleccionar ahora me pide que si con saldo o sin saldo en este caso le voy a decir que me la genere sin saldo y dirigida a quien corresponda también le puedo colocar un nombre destinatario cuando detecta inactividad sale este letrerito ahora en la parte de abajo nos dice que nos la pueden enviar al correo o imprimir en este caso le voy a dar a imprimir pero pues pueden solicitarla el correo que es mucho más fácil y así evitamos el uso desmedido del papel y aquí salió nuestra certificación bancaria a mi me parece muy novedoso y le voy a dar 5 puntos a esta encuesta que me salió aquí sinceramente pues es un servicio que se necesita bastante muchas veces las oficinas están super llenas y pues la sucursal virtual se demora un montón espero que este video te haya gustado y lo más importante que te haya sido de ayuda me gustaría saber que opinas tu de este servicio así que déjalo en los comentarios ya casi llegamos a los 20 mil suscriptores así que si me quieres apoyar puedes pincharle al botón de suscribirte nos vemos en un próximo video chao